En la fiesta del domingo, el Señor nos espera. Reunidos en su mesa, escuchamos su voz. Su palabra es alimento, es la buena noticia. Como prenda bendita, el cenar con un Dios. Un altar, un manjar, una iglesia, una iglesia, una ofrenda. Sacrificio pascual, con nosotros está, revestido de mal. En la fiesta del domingo, el Señor nos espera. Reunidos en su mesa, escuchamos su voz. Su palabra es alimento, es la buena noticia. Como prenda bendita, el cenar con un Dios. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Te acercaste a mi puerta, pronunciaste en mi nombre. Yo temblando, te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno, de un mensaje fraterno, que incendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo, comencé a caminar. Y han pasado los años, y aunque aprieta el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? ¿Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre? ¿Qué sociego me inunda cuando oigo tu voz? Cuando escucho el silencio, tu palabra que abrigo mi silencio interior. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? Señor, no has buscado ni a sabios ni amigos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? ¿Qué detalles, Señor, has venido conmigo? No. No.